Tuviste miedo de confesar tus intenciones Mejor fingiste con un cariño que no era verdad ¿A qué regresas para que pides que te perdone? Aunque hoy me digas que te arrepientes, ya que más da ¿Cómo se puede sacar del alma tantas espinas? Si por quererte, tú me clavaste en el corazón Y aunque lo dudes, después de todo, yo te perdono Yo no soy nadie para juzgarte, solo mi Dios Pero le pido con toda el alma que te perdone Y que te arranque la mala entraña que existe en ti Que nunca sufras las negras penas que yo he sufrido Tanto te quiero, que yo con eso seré feliz Pero le pido con toda el alma que te perdone Y que te arranque la mala entraña que existe en ti Que nunca sufras las negras penas que yo he sufrido Tanto te quiero, que yo con eso seré feliz Te quiero, que yo con eso seré feliz Gracias.